y que onda chicos como van espero que muy bien bienvenidos a un nuevo video por el canal muchachos en esta ocasión les voy a decir les voy a contar les voy a explicar les voy a notificar sobre una noticia que ha llegado la cual es sobre la nueva actualización disculpe que estoy con gripe pero ayer estuve haciendo algunas cosas y por eso pero bueno chicos aquí ya está un anuncio del servidor avanzado la cual estará próximamente pero lo importante es que ya salió el anuncio de que va a haber una nueva actualización ya saben que siempre la actualización coordina con los días que quedan de la look y royal de oro ahí está ahí tenemos las esquinas incubadoras el nuevo personaje que sale en la pantalla carga el nuevo pase élite las dos esquinas de la izquierda son del nuevo pase élite las dos de la derecha no se sabe si van a salir en la tienda misteriosa del día 22 pero aquí ya tenemos el anuncio del servidor avanzado así que deja tu like ahí para estar enterado para activar las notificaciones para que también estés al tanto de los vídeos que subo avisando de la nueva actualización y del servidor avanzado chicos ya saben dejen su like comparten y suscribanse si es que son nuevos porque estamos cerquita a nada de llegar a los 50.000 estamos a nada si ustedes comparten llegamos así que pásenselo a sus amigos a cualquier grupo para que estén enterados de la actualización que se viene del nuevo pase élite que por ahí dicen que es gratis pero no sé todavía eso hay que confirmar así que dejen ahí abajito en los comentarios los que les gustaría que esté en la actualización los que no les gustaría obviamente me gustaría que saquen a los hackers pero bueno así pasa solo hay que esperar ya saben activada las notificaciones suscritos y dejando su buen like para que las demás personas se comenten y sin nada más que decir chicos nos vemos en un próximo vídeo bye